Hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética. Hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa. Bueno, primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, soberano, y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México. Sin embargo, nada de eso se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. Para decirlo de manera sencilla, México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen.